Se va a presentar el largometraje documental Ahora que estamos juntas La lucha de las mujeres en las calles y lo cotidiano Se va a presentar, se lo aviso desde ahorita para que lo incluya en su agenda El martes, martes 7 de marzo, justo la víspera del Día de la Mujer En el Parque Ecológico Cultural Tlaltenango, allá en Cuernavaca, a las 6 de la tarde El documental muestra un registro de las marchas feministas en la Ciudad de México Así como el diálogo que las colectivas tienen y sus acciones para socializar El tema del acoso callejero Ahora que estamos juntas La entrada es libre, les repito, martes 7 de marzo Parque Ecológico Cultural Tlaltenango de Cuernavaca, a las 6 de la tarde